En busca de la cristiana resignación, la reunida familia Menem participó en una misa en recordación del hijo del presidente, en la que expuso públicamente su pesar. El oficio religioso despertó muestras de solidaridad entre los devotos de la Virgen hacia los dolientes y reavivó el padecimiento por la pérdida del ser querido. Menem, el hombre, debió confortar varias veces a su esposa y especialmente a su hija Sulemita cuando, doblegada por la pena, fue quebrada por el llanto. En el momento de darse la paz, unidos los Menem y los Yoma se confortaron por la prueba a que los somete Dios.